Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Vida Color de Unión. Te cuento un poco qué vamos a tener para el programa de hoy. En primer lugar y como siempre vamos a estar hablando de fútbol y lo que pasó el viernes frente al Instituto en Córdoba. Pero como ya sabés, La Vida de Unión no es solamente el fútbol, es por eso que vamos a estar hablando de tenis, arquería y natación, como así también de otras novedades que tienen que ver con nuestro club. Así que no te muevas y acompañanos en estos 30 minutos de Pasión Roja y Blanca. Y veníamos de ganar contra talleres, pero lamentablemente esta vez nos tocó perder. Fue por 2 a 0 en Córdoba contra Instituto en lo que es la vigésima segunda fecha del Torneo Nacional B. ¡Veamos el compacto! 19-7 20-50 ¡Gracias! 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 Creo que unión fue superior a Atituto y bueno, ellos creo que tuvieron 12, ¿no? Con el árbitro te referías obviamente a Giannini. O sea, creo que lo tienen que decir ustedes. ¿Qué viste en la escursión de Sebastián Arrieta? No, no la veo yo porque soy el que saco el lateral y no alcanzo. Pero bueno, no la vi, dijeron que le pegó, pero bueno, ya está. Pero después creo que unión con Die hizo mérito para empatar y llevarse algo de acá. Sí, bronca. Creo que el partido lo teníamos controlado. Me parece que estábamos jugando bien y bueno, lamentablemente lo encontraron en un momento que nosotros estábamos muy bien. Con respecto a la expulsión, ¿cómo que sintieron ese golpe? Y lo que pasa es que en una cancha difícil, donde el público es un jugador más, donde a veces influye en algunas decisiones que quizás el referido no las ve o se equivoca, como todos nos podemos equivocar, influye. ¿Y el arbitraje qué te pareció? Dos menos teníamos. Ya me parece que creo que no hay mucho más para decir. Fue calamitoso. ¿Quedan pocas ganas de hablar cuando pasa lo que vieron ustedes dentro de la cancha? Mira, ganas de hablar, no, me parece que hay que sacarse o reconocer lo que hicimos bien, que el equipo en todo momento y en estos tres partidos viene demostrando que en la cancha ha dejado todo, que ha sido superior a rival por muchísimos pasajes del partido. Tanto el partido con Talleres, en este salvo los primeros 10 minutos, donde ellos manejaron la pelota, nos tuvieron ahí cerca de nuestro arco y no encontrábamos nosotros ni la posición ni la posesión de la pelota. Después ya cuando nos plantamos bien empezamos a crear situaciones y con 11 contra 11 creo que hubiera cambiado muchísimo el partido, el gol estaba al caer. Y a pesar de haber perdido, Unión quedó a solo 6 puntos del último equipo que estaría hoy ingresando a la promoción, así que por eso vemos la tabla de posiciones y cuáles son las próximas fechas. Y te recordamos que todavía estás a tiempo de hacer la renovación de tus palcos y plateas, estos son los distintos precios. Y el próximo domingo Unión enfrenta a Olimpo aquí en el Estadio 15 de Abril. Es por eso que te recordamos que solo pueden ingresar a la cancha aquellas personas que son socias de la institución y mantienen sus cuotas al día. Así que te recordamos cuáles son los requisitos para hacerte socio de la institución y los precios por distintas categorías. No te vayas que ya volvemos. No te vayas que ya volvemos. No te vayas que ya volvemos. No te vayas que ya volvemos.